Abrimos el bloque internacional hablando de Venezuela, pues 14 países europeos, incluyendo las principales potencias, reconocieron al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, exigieron la celebración de elecciones libres. Asimismo, el denominado Grupo de Lima se reunió en Canadá para buscar soluciones a la crisis en Venezuela. Francia, Alemania, el Reino Unido, Portugal, Holanda, Austria y España. Son como mínimo los países de la Unión Europea que hoy van a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En un primer momento, el efecto de la declaración es político, un importante apoyo que llega desde Europa a Juan Guaidó, pero sin consecuencias prácticas. La crisis que tiene la Asamblea Nacional, el poder legislativo burgués. Desde Europa se ha tratado de evitar la imagen de un seguimiento pleno a las directrices de Washington. Y tras el reconocimiento, dos fechas importantes en el calendario internacional, hoy mismo, en Ottawa, en Canadá. Reunión del llamado Grupo de Lima, alineado con las políticas que se plantean desde Estados Unidos. El jueves 7, ocho países europeos participarán en lo que se ha llamado Grupo de Contacto Internacional, el escenario Montevideo. Una reunión vista con recelos desde Estados Unidos. Por el diálogo estarán presentes, además de Uruguay, México, Bolivia, Costa Rica y de Ecuador. México insiste en promover un diálogo entre los dos bandos venezolanos. Una salida pacífica y democrática, se ha dicho en un comunicado emitido ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores mexicano.